Bienvenidos a este capítulo de Historia to Checkaway. Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el cuarto y último que dedicamos al tema 18, la transición democrática, en el cual analizaremos los gobiernos de Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, con los cuales se culmina el proceso de la transición democrática española. Como recordaréis del vídeo anterior, en enero de 1981, Adolfo Suárez dimite, tanto como presidente del gobierno como de su propio partido, por lo que será Calvo Sotelo el que le sucederá en el gobierno de España durante los dos años que quedaban de gobierno. Sin embargo, el 23 de febrero de 1981, durante su toma de posesión, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, y el capitán general, Jaime Miláns, intentan llevar a cabo un golpe de Estado. Tejero irrumpe en las Cortes, lo vamos a ver a continuación en el vídeo, y Jaime Miláns toma la ciudad de Valencia con un ejército de 2.000 hombres y 50 carros de combate. Los golpistas esperaban contar con el apoyo del rey para dilapidar el proceso democrático. Sin embargo, fue todo lo contrario, y tanto el monarca como la opinión pública española mostraron un firme apoyo a la continuidad del proceso democrático. De forma que Leopoldo Calvo Sotelo fue finalmente investido llevando su gobierno hasta diciembre de 1982. Su gobierno se caracteriza por la entrada de España en la OTAN, por la sustitución del águila en el escudo de la bandera, llegando el escudo nuevo, basado en la Casa de los Borbones, y por el inicio de la reforma para la formación de las comunidades autónomas, en la llamada Ley Loapa, que en parte fue derogada por el Tribunal Constitucional, pero que finalmente saldría adelante y sería el origen de las actuales comunidades autónomas. Por otro lado, el líder de la izquierda, Felipe González, que está en claro auge, llevará a cabo una fuerte oposición al gobierno de Calvo Sotelo, que fue incluso capaz de desmantelar un intento de golpe de Estado el día antes de las elecciones, y del que poco se sabe, ya que la prensa mayoritariamente lo ocultó para evitar que tuviera incidencia en el proceso electoral del día siguiente. Los resultados en las elecciones generales de 1982 confirmaban el cambio de tendencia que se había iniciado en las elecciones municipales dos años antes. La izquierda, con el Partido Socialista Obrero Español a la cabeza, daba un vuelco electoral y conseguía 202 escaños, superando en más de 80 los obtenidos anteriormente. También se iniciaba el bipartidismo en España, que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, ya que la coalición entre Alianza Popular y el PDP, que representan a la derecha, alcanzaba 207 escaños y superando en más de 90 los obtenidos en las anteriores elecciones, con lo cual la derecha suponía un importante avance. Por otro lado, el resto de fuerzas quedaba prácticamente sin ninguna representación. La UCD sufría un descalabro importantísimo y el CDS, también partido de centro, dirigido por Adolfo Suárez, apenas obtenía dos escaños. La izquierda más radical, el Partido Comunista de España, sería también muy perjudicada por el avance del Partido Socialista, y quedaba con tan solo cuatro escaños. De esta forma, Felipe González se convierte en el nuevo presidente. Para muchos, la transición culmina con este momento. Sin embargo, otros lo alargan hasta enero de 1986, cuando España entra en la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea. En cualquier caso, el proceso de la transición hemos visto que fue complejo, y no podemos olvidar las víctimas mortales que se produjeron durante todo este proceso, que superaron las 500 entre 1975 y 1982, a manos de los diferentes grupos, tanto de la izquierda como de la derecha radical, y de la banda armada ETA, que se asoció al nacionalismo independentista del País Vasco, y cuyas acciones se prolongaron durante todo el siglo XX y principios del XXI. Bien, pues hasta aquí este capítulo de Historia de Takeaway. No dejéis de seguirnos en nuestros próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!